Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión les traemos un video especial, porque hablaremos sobre el club de las mujeres engañadas, recomendamos ponerse cómodos e irse por una botana, porque este video sí que va a estar bueno. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso hará que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Así que, si ya tienes tu botana lista, sin más preámbulos, comenzamos. No se ponga nerviosa comadre, porque usted no va a aparecer en esta lista, al menos que sea famosa. La que sí aparece y está recién estrenada en el club de las mujeres engañadas, es la cinturita de avispa, Thalía. Muchos aún se acuerdan de la fastosa boda de Tommy Motola y Thalía. Thalía entrando en la Catedral de Nueva York, con esa cola larga de casi 50 metros. Toda una boda de princesa de cuento. Y resulta que 23 años después de casados y de nunca haber tenido un escándalo, algunos medios aseguran que Tommy Motola le fue infiel a Thalía con Leslie Shaw. De acuerdo con diversos reportes de medios de comunicación, tanto de México como de Estados Unidos, el matrimonio está anadita del divorcio, ya que trasciende que el empresario musical le fue infiel a su esposa. Según los reportes periodísticos, Tommy tuvo un romance con la exuberante cantante Leslie, quien es originaria del Perú. En el 2020, las dos cantantes tuvieron una colaboración musical, que les permitió iniciar una amistad. Según medios de comunicación, y según dice Thalía ya se encuentra haciendo sus maletas, para separarse del magnate musical, quien se casó con Thalía después de haber estado también en matrimonio, con la famosa cantante americana Moriah Carey. Cabe aclarar, que ni Thalía ni Tommy, han hecho un pronunciamiento público, sobre todo lo que ha trascendido acerca de la supuesta infidelidad, por lo que de momento no se ha confirmado si los dos famosos están en un proceso de separación. Pero el noticiero de chismes conocido por su nombre, Chisme no like, ha dicho que Thalía, se encontraría durmiendo en otra casa. Thalía, aclara que oscurece querida. Por su parte, la cantante peruana, se presentó en el programa Amor y Fuego, que es transmitido en Perú, y dijo que simplemente no le interesa, que hablen lo que quieran, y con esta respuesta no desmintió los rumores que la señalan como la tercera en la ecuación. Así es como estaría entrando en la lista de las robamaridos, sí, ya sé, que no se le roba nada a nadie, pero así le dicen, e incluso hay una canción que se llama, tú eres la ladrona, que me robó el corazón. Y no es cierto, el corazón está en el mismo lugar de siempre. Así que Tame Motola, estaría cambiando el amor a la mexicana, por el amor a la peruana. Yo solo quiero ver si ahora sí, se aparece la María a la del barrio. Una señorita pomadosa, no le andaba pelando el ojo a un chavo sin estar matrimoniada. Hace poco corría el rumor de que Thalía se estaría burlando de Shakira, ya que señalaba a la cantante colombiana de ser una ardida y estar llorando en las redes por Piqué. ¿Será esto cuestión de karma? Pues no lo sabemos, pero ya que estamos hablando de Shakira, también pongámosla en la lista del Club de las Mujeres Engañadas. Pues como todos sabemos, Shakira, ha sido noticia mundial, ya que su última canción fue un éxito rotundo. En ella señala a Piqué de ser un hombre traicionero, asegurando que Piqué, cambió un auto Ferrari por un Twingo, y un reloj Rolex por un Casio. Esto generó una oleada de memes y millones de comentarios en las redes sociales. Ante el presunto engaño de Piqué a su novia y madre de sus dos hijos Shakira, la intérprete colombiana, no se quedó callada y salió a decir a través de su música lo que sentía como producto del engaño. Y aunque fueron la mayoría de personas quienes la apoyaron, también hubo unos cuantos que le criticaron el salir a hablar del tema. Muchos la catalogaron como una mujer ardida y vulgar. Me parece que esta canción está impregnada o salpicada de cierta vulgaridad vengativa, ¿no? Recordamos que no es la primera vez que engañan a Shakira, ya que se dijo que su anterior novio Antonio de la Rúa también la engañó. E incluso salió una mujer en la internet a decir que ella estuvo con Antonio durante seis años. Shakira estuvo por diez años en esta relación, de los cuales seis años, él la engañó. Posterior a eso, como todos sabemos, Shakira entabló una relación con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, a quien conoció en el Mundial de Sudáfrica en el 2010, y al poco tiempo tuvo su primer retoño de nombre Milán. Un reportero español ha asegurado que no es la primera vez que Piqué engañaba a Shakira, ya que también la había engañado con una modelo israelita en el 2016, y que Shakira había perdonado la infidelidad. Piqué empieza a salir mucho de fiesta. En el 2016 yo me entero de una aventura de Gerard Piqué. Yo me entero, pero como soy fotógrafo y soy paparazzi... Lo curioso de este tema, es que Thalía es la María la del barrio, y ahora Shakira también le llaman Shakira la del barrio por compararla con Paquita, quien por cierto se puso a su favor y dedicó unas palabras. Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. Bueno, en este punto ya no sé si son el Club de las Mujeres Engañadas o el Club de las del barrio, pero nuestra siguiente en la lista es una que se metió solita en el Club de las Mujeres Engañadas. Y es nada más y nada menos que una exitosísima actriz que ha triunfado tanto en México como en Hollywood, y es poseedora de una gran belleza natural, por supuesto, que estoy hablando de Ana de la Reguera. Y es que fue gracias a una publicación en Twitter, en donde la actriz aseguró que ahora pertenece al Club de las Mujeres Engañadas, también dijo que eso les pasa a muchas personas, es normal y es natural, pero es raro estar en esta situación. Pero más importante aún es que descubrimos un gran secreto de Jorge Ramos. ¿Quieren saber qué es? Miren esto que les he preparado. La actriz mexicana sugirió que fue engañada por su ex, el presentador de noticias y buenísimo amigo de Andrés López Obrador, estoy hablando de Jorge Ramos, el presentador de noticias de la cadena Univision. Ana estuvo por cinco años en una relación con el periodista méxico-americano. Eso ya tiene más de casi un año, así que no me gustaría contestar, muchas gracias. El portal de la revista People en Español publicó que aparentemente el motivo de la ruptura de la relación entre ambos fue una infidelidad por parte del periodista, quien lleva una relación con su compañera de trabajo, Chiquinquirá Delgado. Cuando ventaneando le preguntó sobre la presunta infidelidad de Jorge Ramos, la actriz veracruzana únicamente contestó. Además, aseguró que no sería el mejor momento para hablar, ya que eso era demasiado pronto y había muchos sentimientos encontrados, pero aseguró que efectivamente había sido engañada. De la reguera dijo que además que este duro golpe le dio una lección y sabe que los medios de comunicación le seguirán preguntando sobre el tema. Y también dijo que si la gente quería estar bien informada, siguieran el canal de tutoriales Gerberín, bueno, eso ya es de mi cosecha. Otra famosa que entró por la puerta grande al Club de las Mujeres Engañadas es la presentadora de televisión, Paola Rojas, ex esposa del jugador de las Águilas del América, Zaguinho. Entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años, pero cuando entonces eso se rompe, sí, se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma. Y todo empezó con la publicación de un video explícito en donde aparecía el analista deportivo y ex jugador de fútbol, Luis Roberto Alves Ague, quien para la fecha tenía al parecer uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, y tenía muchos años de casado. Pero, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y siempre la verdad sale a la luz, y vaya de qué manera, con un tinte bastante escandaloso. Esto generó posteriormente el divorcio de la pareja que se había casado en el 2009, y que había contado como padrinos de la boda al expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala. Lo primero que pensé fue en proteger a mis hijos, después me di cuenta que era demasiado complicado y que tenía que enfocarme en lo inmediato. Fruto de este enlace matrimonial nacieron dos hijos, los gemelos Paulo y Leonardo. Pero como dice Manuel en su canción, todo este elidio de amor se derrumbó, el día que el futbolista apareció en un video que al principio se creyó que era para su esposa. Pero por supuesto que Paola, supo inmediatamente que ese video no era para ella, ya que Zagen nunca le mandaba videos así, y la periodista decidió divorciarse a inicios del 2019. Durante una emisión del programa Netas Divinas, Paola Rojas, reveló que a raíz de la difusión del video de su ex esposo, ella sufrió el acoso en redes sociales y su salud se ve afectada. No pude atender esa parte, digamos, o no pude a lo mejor llorarla en su momento, y sí creo que no es una casualidad lo que me ocurrió después, que justo tuve un tema médico, no que era ver, pero que sí me parece que claramente se matice. Y de la presentadora de televisión, ahora nos vamos con una de las actrices que ha encarnado, uno de los papeles de villana más memorables de los últimos tiempos, estoy hablando de Soraya Montenegro, quien fue interpretada por Itatí Cantoral. La cantante y actriz reveló en entrevista con Jordi Rosado, como fue que se enteró de la infidelidad de su esposo Eduardo Santamarina, y eso fue gracias a su chofer, quien se lo contó todo. Y fue durante la grabación de la telenovela Velo de Novia, que Eduardo le fue infiel con la protagonista Susana González, pero la actriz asegura que la culpable de su divorcio no fue Susana, sino que fue una serie de errores que desde hace años venían cometiendo. La actriz también reveló que un día coincidió en el baño del gimnasio con Susana. La actriz aseguró que cuando ella la miró se echó a correr, pues pensó que Itatí estaría tan enojada que la buscaría para pelear, sin embargo, Itatí le dijo, no te vayas, y tuvieron una plática donde dos mujeres se abrieron, además le dijo que la perdonaba, si es que había algo que perdonar. Ya ni modo que el campeón se suelta con un dedo, cambiamos la historia. No, y fíjate que me conté a la Susana en una, en una corredor, en un gimnasio, y entonces ya hace muchos años, ellos acababan de terminar, y este, yo creo que pensó, ¿no?, con la fama que tengo, se ve súper agresiva, o sea, bueno, no sé, dijo igual y me cachetea, no sé, pero yo vi que a mi casa, así se fue corriendo, después la alcancé y le dije, hola, y total que se puso al lado mío, en una corredora, nunca me, fíjate, como dicen, siéntate, y ella me empieza a contar su versión de las cosas, y la empiezo a notar súper triste, y empieza a llorar, y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En este caso, la actriz también aseguró que debido al enfriamiento de su relación, ella también le fue infiel a Eduardo, con el actor Gabriel Porras, aunque aseguró que nunca llegó a sentir nada por él, que únicamente lo utilizó como salvavidas y que con el tiempo terminó con esa relación. Ella me dio culpable también, entonces, pero es que yo también lo hice, entonces no la odiaba así como, como, como la, como la podría uno odiar, no sé, o sea, como la masa, como parecería, y entonces. Y nuestra siguiente en la lista del Club de las Mujeres Engañadas. Es la viuda del conocido, Charro de Buen Titán, sí, estoy hablando de Cuquita Abarca, quien a partir de la muerte de El Charro ha estado ganando notoriedad, ya que ha mantenido pleito casado con Televisa y ha salido a dar muchas declaraciones. Ella viene de una época que fue educada así, no somos quien, yo no soy quien para criticarla, yo me acuerdo mucho, en el rancho. Mucha gente no se explica cómo fue que Doña Cuquita aguantó por tantos años tantas infidelidades de Vicente Fernández, la matriarca de los Fernández, respondió a todos los que la critican por haber tolerado la infidelidad de su esposo, en más de una ocasión y a nivel público. A Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas, y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho, para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa. Es bien sabido que el cantante, tuvo varios amoríos con diferentes famosas, pero el más escandaloso de todos fue con la actriz Patricia Rivera, incluso se dijo que ambos concibieron a su único hijo Rodrigo, pero poco tiempo después el tema se cerró y no se supo nunca más del joven. Porque yo no iba a cuidar a un señorón, él era muy él, él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo. Celebridades como Merli Uribe y Lin Mei han asegurado que mantuvieron un romance con el cantante de Mujeres Divinas, pero esto parecía no afectarle a Refugio Abarca, quien ha sostenido que su marido era de la puerta del rancho para adentro. Ahí respondió fuerte y claro a quienes critican a su familia y su proceder como esposa. Incluso la viuda ha asegurado que a don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas, y como siempre lo dijo, de las puertas de rancho para casa es mi marido. Aunque me critican, me criticaron, no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él. Mencionó la viuda. María del Refugio Abarca, mencionó que siempre estuvo segura del lugar que ella ocupaba en la vida del famoso intérprete, es por eso que le resta importancia a los señalamientos que vienen de afuera. Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue. ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? Puntualizó. Viene a la memoria el día que Vicente Fernández recordó en una entrevista, el día que le confesó a su esposa sobre su infidelidad con Patricia Rivera. En esa ocasión Vicente contó que después de derramar una lágrima la respuesta de Cuquita fue, ¿quieres que te prenda un cigarro? Pues como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y cada quien puede vivir su vida como mejor le parezca, y si doña Cuquita quería aguantar infidelidades, estaba en su derecho. Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho, para acá era mi marido, aunque me critiquen. ¿O no lo creen? Pero no todas las parejas de los Fernández tenía la misma mentalidad que doña Cuquita, y ese fue el caso de América, quien fuese la primera esposa de Alejandro Fernández quien a lo mejor, inspirado en lo que miraba en su casa de parte de su papá con su mamá, quiso hacer lo mismo en su matrimonio, pero América no era Cuquita y no estaba dispuesta a aguantar cuernos. Alejandro Fernández y América Guinart se conocieron porque sus papás eran amigos. Comenzaron una relación cuando tenían 15 años y en 1992 se casaron. Sin embargo, en 1998 se separaron, para cuatro años después, firmar oficialmente el divorcio. Juntos procrearon tres hijos, Alex, Camila y América. La exesposa del potrillo reveló en entrevista exclusiva con Iris Moreno TV, que la familia de su exesposo le aconsejaba que aguantara. Ella dijo que en la familia Fernández el matrimonio dura lo que la mujer aguanta, que Alejandro Fernández le prometió antes de casarse con ella que él no sería como su padre y terminó haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues en la manera de pensar de Alejandro, por lo menos en ese entonces era, el matrimonio dura porque la mujer se aguanta y porque la mujer lo permite que él tenga otras mujeres. Y yo ni entonces, ni ahora, ni nunca voy a ir con esa idea. También aseguró que Alejandro, quería cosas que ella no estaba dispuesta a aguantar, para empezar. Ella era una mujer que nunca le han gustado las fiestas y tampoco es de tomar vino. La relación se terminó rompiendo cuando ella se consideró que era una persona aburrida para Alejandro, ya que al potrillo le empezaron a gustar diferentes cosas. Incluso años después de estar separados, Alejandro continuaba celando a América con todos sus novios y se encargaba de separarla de sus relaciones, hasta que un día a América habló con él y le dijo. Aquí sí que se cumple el dicho que el potrillo ni cachaba, ni bateaba, ni dejaba batear. Coméntame por favor si a alguna de ustedes le ha pasado esto de que su exesposo les corre a sus novios. Y otra que tiene cabida en este prestigioso club de mujeres engañadas es la conocida actriz Elizabeth Gutiérrez, quien mantuvo una relación desde 2003 con el afamado actor William Levy. Se dice que el actor la ha engañado en múltiples ocasiones y finalmente en el 2022 lanzaron un comunicado en donde afirmaban que después de pensarlo muchos se separaban. Según allegados a la pareja dicen que la actriz le ha perdonado muchas, muchísimas infidelidades al cubano. Siempre William tenía la misma estrategia, le decía a las mujeres que estaba separada de Elizabeth para ser infidelidades al cubano. Con Maite lo hizo con Jimena Navarrete. Con todas le hacía lo mismo, es más, hasta hoy dudamos de que estén separadas. Una de estas habría sido en el 2008 cuando el actor la engañó con Maite Perroni, cuando compartieron juntos en una telenovela. Lo cierto es que los actores negaron en su momento la relación que los vinculaba, pero fue el ex asistente de William José Luis García, quien relató que el actor había engañado a Elizabeth con más de 12 mujeres. Un año después del romance con Maite, se le vinculó en el 2009 con Jacqueline Bracamontes, que por supuesto para la fecha negaron todo tipo de romance. Pero en el 2017 la actriz confirmó que los rumores eran ciertos. En su libro, la artista dijo que el actor le había dicho que no estaba con su mujer y que por eso anduvieron saliendo. En el 2014, al actor también se le vinculó con Jimena Navarrete, cuando protagonizaron la telenovela La Tempestad. Por ello al final de ese año, los actores anunciaron su separación y pidieron respeto para sus hijos. Por otro lado, en el 2018, la revista TV Notas publicó que al actor se le relacionaba con la actriz española Alicia Sanz, a quien William conoció en la filmación de la película En brazos del asesino. El actor ha sido todo un rompecorazones e incluso se ha vinculado con Jennifer López, quien en el 2011, lo buscó para filmar con ella un video musical. También se les pudo ver juntos en una imagen en donde Jennifer López reposaba en los brazos del actor. La imagen rápidamente se hizo viral. Y para pertenecer al club de las mujeres engañadas, no hay que ser pobre ni rica si no es el club donde todas las mujeres caben, ya que incluso la princesa Diana con todos sus honores de realeza entra dentro de este club. La recordada, Lady Di, quien entrara a la historia como la princesa más querida de Inglaterra, también sufrió el engaño de quien es en la actualidad el rey Carlos de Inglaterra. Siendo muy joven la princesa Diana se hizo novia del príncipe Carlos, con quien pensó tendría una vida de ensueño. Pero la realidad fue que incluso se dijo que el mismo día de la boda. El príncipe la había engañado con su actual esposa, la reina consorte Camila. Diana declaró en una entrevista para la BBC que ella vivió en una relación de tres y que eran demasiadas personas. Como ven amigos, en todo el mundo se cuecen habas, y como dice el dicho esto pasa hasta en las mejores familias, incluso en las familias reales. Es por eso que vayan haciendo sus oraciones y rueguen no aparecer en el próximo video del Club de las Mujeres Engañadas. Nos despedimos de ustedes sus amigos de Tutoriales Gerberín, y como siempre, esperamos que el video haya sido de su agrado, y si este trabajo que hicimos les gustó, no olviden suscribirse y dejarnos su like y su comentario, porque eso nos ayuda para seguir subiendo más y mejor contenido. Y mandamos un saludo a toda la gente que nos ve desde Colombia, México, Guatemala, los Estados Unidos y España. ¡Gracias!